Bueno, mi caso es el siguiente. Yo saqué un crédito hipotecario con Caixa Penedes, cerca de 270 mil euros. Y después de cuatro años, estando trabajando al máximo posible ya totalmente agotado, solicité que me hicieran la adacción en pago. Y el banco me hablé con el gerente y el gerente me dijo que la adacción ya estaba aprobada, que se iba a la primera y una segunda hipoteca que había sacado para los gastos. Entonces, cuando ya empezaron a... me dieron un documento, un papel, los requisitos que tenía que llevar, el recibo del IBI, el paro y otros documentos. Entonces, cuando ya empezaron, que era una semana firmaba, que era otra semana, y así me... ah, pero que lo primero que tenía que estar el piso desocupado. El piso se desocupó y me decían una semana ya, la otra semana, y después de un año ya me dijeron que no, que la adacción no había sido aprobada. Y cuando, en el momento en que yo solicité la adacción, yo no les debía ninguna cuota. Al estar el piso un año desocupado, más otros cuatro meses que logré alquilar una habitación, pues ahí ya económicamente me destruyeron. Me llenaron de créditos, me engañaron, porque yo el día que hablé de que no les podía pagar, no debía ningún precio. Yo trabajaba de día y de noche, y dejé esos dos trabajos, porque estaba agotado físicamente. Al engañarme, porque para mí es un engaño, ahí fue cuando ya dejé de pagar, y ahora ya se están viendo las consecuencias. Nosotros estamos aquí delante de la caja PNDES, estás pidiendo que sean atendidos. Hoy jueves a la tarde es horario de atención al cliente, y no vemos que te abran la puerta, ni que te atiendan. ¿Qué situación es esta? ¿Nos puedes explicar? Sí, nosotros he venido por una solicitud de acción en pago, y no nos han querido atender, siempre que nos ven nos cierran la puerta. Vine hace ocho días a ver cómo estaba la situación, y me atendieron mal, entonces pedí la carta de reclamación, la cual no tenían. Tuve que llamar a los mozos de escuadra, y una empleada fue a la otra sucursal que está cerca, y trajo la carta de reclamación. Entonces la situación es esa, que haga la acción, que cumpla la acción que prometieron, y los otros seguirían pagando su casa. ¿Y actualmente ni siquiera te quieren abrir la puerta para atenderte? ¿Esta es la realidad? No, para poder entrar acá, me toca esperar que algún otro cliente abra, y colarme prácticamente, porque no me han atendido. Siendo tú cliente de la entidad. Siendo cliente de la entidad. Y que ellos, o sea, si ellos no hubieran prometido esa acción, yo seguiría pagando al día, y te conservaré esos dos trabajos. Pero estaba tan enfermo, que los renuncié. O sea, que estafó dos veces, ¿no? Primero por la hipoteca, y luego por la respuesta de acción, que después no cumplieron. No cumplieron, y no tuvieron un criterio, porque yo simplemente cogí un papel, fue a la inmobiliaria, me preguntó que con qué caixa haría la hipoteca, pero yo simplemente me iba a preguntar, le pregunté que más o menos cuánto valía, y primero supo el de la inmobiliaria que habían aprobado el préstamo que yo. El problema mío es que yo tengo a un hermano y una cuñada que los metieron como codeudores. Que están arrastrando la deuda tuya, originaria, ¿no? Y ellos, ellos, ellos quedan con la deuda, y ellos deben un piso al banco, porque el banco les dio dos casas, ya le quitó una, y ahora les va, pues, los embargaría, porque no, no podrían, o sea, no van a seguir pagando la otra deuda, porque no tenía sentido pagar, y que después les quitaran la casa. Yo cometí un error de haber perdido ese crédito, y ya lo he asumido con haber pagado más de 60 mil euros. Pero, el banco también cometió un error, que no debió haber dado una hipoteca a una persona que ganaba 1.061 euros, y darle una hipoteca que la primera cuota era 1.073. Y como no reunía tanto los requisitos, me dijeron que había que sacar una segunda hipoteca para los gastos, y resulta que, si sabían que había que sacar una segunda hipoteca, y con una nómina de 1.061, ya se veía que no podía uno pagar. Si, aquí no nos quieren atender, llevamos una hora, pero está bien, está el público. La gerente no nos ha querido atender, y le van a venir a subir. ¡Chorizo! ¡No hay pan! ¡Hacado un tochoizo! Personas, tenemos un deseo, que nuestros derechos no valgan dinero, dinero por aquí, dinero por allá. ¡Dinero pa'lante, dinero pa'lante, dinero pa' atrás! Todos los banqueros tienen un deseo, llenarse los bolsillos con nuestro dinero, dinero por aquí, dinero por allá. ¡Dinero pa'lante, dinero pa'lante, dinero pa'lante! ¡Hacado un toro! 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 ¡Hacado un ¡No hay mar, batando el chorizo! ¡Culpárense, culpárense, culpárense! ¡Culpárense, culpárense! Ahora ni me dejan entrar. ¡Mámonos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Mámonos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Unete! ¡No nos olvides! ¡Unete!